Educación para el Desarrollo Directedaria de Educación a Distancia de la Universidad a las Peruanas En la presentación desarrollaremos los comentarios del grupo Configurar Página que se encuentran en la ficha Diseño de Página Web Vamos a utilizar el presente documento de Word para ver las aplicaciones de los comandos En primer lugar, utilizaremos el comando Margen El comando nos permite definir qué tipo de margen vamos a dar a nuestro documento Podemos optar por un margen de tipo estrecho Para afectar a nuestro documento Aparentemente tengo que seleccionar todo el documento y definir que el margen voy a aplicarlo en todo el documento Definir un margen normal o un margen estrecho y observa que en este momento ha cambiado las direcciones de mi margen Se ha vuelto mucho más alto el texto y con pequeños márgenes en los bordes O pedir un margen alto Si quiero hacer un encuadernado sería una opción interesante Vamos nosotros con la opción de configuración normal Ahora, también existe la posibilidad de definir un margen personalizado En este caso configurar y modificar los márgenes al propio criterio y establecer los patrones predefinidos Bien, nos quedamos entonces con el margen con el margen normal El comando que vamos a evaluar es la orientación de la página El comando de orientación nos permite elegir entre un formato de tipo vertical la página con orientación vertical y la página con orientación horizontal Actualmente nuestro documento se encuentra configurado se encuentra configurado como un documento en formato vertical Vamos a modificar esta orientación para ver la ciencia y le vamos a poner horizontal En este momento he cambiado mi foto pero siempre recuerden que tengo que seleccionar todo el documento si quiere que esta configuración aparezca en todo el documento Entonces ahora sí elijo horizontal Y cuando mi página ahora está dispuesta en forma horizontal voy a retornar a mi configuración inicial que era la vertical y seleccionar una parte específica el texto y seleccionar una aplicación de formato de orientación de la página por ejemplo o vertical Lo que va a pasar es que el texto que estuvo sin seleccionar va a quedar en la posición vertical y el resto del documento hacia la parte inferior va a quedar con la configuración de la página en formato horizontal Bien selecciono nuevamente todo el texto y quiero volverlo a su posición original a la orientación original que es vertical vertical Bien ahora todo el todo el texto que es enlado voy a convertirlo nuevamente a la posición correcta corte en este punto voy a a la configuración de página vertical y ha vuelto a la posición que tenía originalmente además de la orientación poné el tamaño de la página por defecto estaba en formato A4 que era mi formato original pero también tenía otros tamaños por ejemplo si quiero imprimir en papel especial por ejemplo papel A5 que es de un A4 entonces voy a tener un papel más pequeño esto se utiliza mucho si voy a utilizar presiones para hacer sobres u otros elementos que tengan un tipo de papel especial entonces el tamaño de papel se utiliza bajo estas características luego voy a hacer un zoom para mostrarles otra opción otro comando específico y es el comando un párrafo específico y luego hago clic en columna puede ser de dos, tres columnas o definir algún formato específico a mi me interesa más el de dos columnas entonces el texto de dos columnas y tengo ya mi texto definido en dos columnas y si en la parte superior se encuentran los márgenes de intercolumnas yo puedo ajustar y reducirlo para que me quede de esta manera una de las opciones fundamentales una de las opciones fundamentales que tengo en la opción de columna bien vamos a ver ahora el lente al salto de sesión yo tengo este texto y el título de leyenda yo quiero pasarlo a la página siguiente para eso utilizo la opción de saltos dentro de los saltos tengo varios tipos de saltos salto de páginas salto de columna poste de texto y así sucesivamente voy a aplicar en este caso salto de página siguiente entonces lo que podemos apreciar acá estando en la posición específica al final de las dos columnas es el salto de página a la sección siguiente y el texto que venía a continuación ha pasado a la página siguiente también tenemos dentro de estas opciones las opciones de enumerar vamos a hacer un zoom para poder hacer mejor el documento y para ver cómo se aplica esta herramienta seleccionamos un párrafo específico al cual podemos darle numeración de línea y seleccionamos línea por ejemplo numeración continua ahora podemos apreciar que hacia el lado derecho hacia el lado izquierdo perdón se ha comenzado numerar todo el párrafo que está debajo de un título específico todas las líneas de estas páginas que han comenzado a numerar esta opción del numerado todo el todo el debajo está numerado y vamos ahora vamos a reducir un poco la visualización para el siguiente elemento en esta página vamos a apreciar el último comando de las opciones del grupo de configuración de páginas tenemos un texto específico y vamos a seleccionar este texto específico y este texto siempre los guiones quiere que al crear una línea voy a esta línea y voy a hacer ruptura de palabra en base al guión entonces selecciono el texto específico y aplico guiones si vamos a ir hacia el zoom vamos a ver el siguiente en este caso sobre el texto que hemos ido seleccionando la presencia de ruptura de palabras con guiones se ha comienzo a aplicar guiones separar en sílabas una palabra entonces esta opción permite que aparezca la separación de palabras en sílabas estas son las principales opciones que tenemos en la configuración de página de la de la 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 Gracias.